No me llores, no me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano, te he dado mi niña, quiero verte reír. Aplázame fuerte, ven corriendo a mí, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Tú, estás dormida y yo te amo, te siento que respiraré con tu corazón. Con tu sonrisa, te beso muy despacio en otras mejillas. Necesito verte donde quiera que estés, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y despido para ti, te quiero, te quiero, te quiero.